Y yo sigo apostando por mi selección. Yo, como lo he vuelto a repetir últimamente, digo, en esta oportunidad no solamente podemos, sino que esta vez los chicos le han agregado el querer. Entonces ahora apuesto más. Ahora tengo que dar una mayor convicción de que estos chicos nos pueden dar esa felicidad de devolvernos a tener presencia en una Copa del Mundo. Hoy día Paolo Guerrero tiene un orgullo. Superó a Cubillas en materia de goles, en cantidad de goles. Y fui el primero en felicitarlo. Se lo dije, o sea, porque me llena de orgullo, carambas, o sea, de que un chico como él, o sea, la verdad es que disfruto muchísimo con lo que él hace en el terreno de juego. Es un jugador, carambas, o sea, que la verdad no es que me sorprenda, sino que ya lo conocía. Lo que hace Paolo Guerrero, infelizmente, no hay otro jugador que pueda hacer lo mismo que hacer. De darse el lujo de él solo ser el delantero de nuestro equipo peruano, él solo. Porque todos los otros vienen de atrás. Él solo puede crear dificultades a cuatro defensores de los otros equipos. Entonces esa es la preocupación mía de que para este próximo partido, ¿quién lo pueda reemplazar? Entonces, un trabajo de Gareca seguramente va a ser difícil de que pueda reemplazarlo con uno solo. Quizás en esta oportunidad tengamos que modificar de repente algo en el equipo y tener que utilizar a dos para que cumplan la misión de Paolo Guerrero. Lo único, lo único que está faltando, carambas, es ojalá, carambas, o sea que antes de yo irme de esta vida, quiero volver a ver a mi selección clasificada en una Copa del Mundo. ¿Cómo que antes de irte? Si estás joven, estás bien. No, los años pasan y yo ya estoy preparado. Y en esta vida, viejo, o sea, cuando tú menos te lo imaginas, imagínate, le ha tocado partir ya a grandes amigos míos. O sea, como Eusebio, una persona que yo quería muchísimo, cuando me enteré así de un día para otro, Johan Cruyff, o sea, pero claro, yo me cuido muchísimo. Pesas lo mismo que cuando jugabas. Así es, pero es muy sencillo, o sea, a las nueve de la noche estoy tabla y a las cuatro y media de la mañana despierto, a las cinco y media estoy en el gimnasio, o sea, todos los días, incluido sábado y domingo, o sea, me quiero. La felicidad no es que haya sido una constante, pero he tratado siempre de que sea gran parte de mí. O sea, cuando me han pedido para que vaya a conversar con alguien, siempre les he dado a saber a la hora de tener que partir, de que me gustaría que la carta de presentación de ellos para conmigo en una próxima oportunidad sea teófilo, yo también estoy feliz de la vida.